Y esto es para ti, chiquitita hermosa Los bombones de la cumbia Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete en silencio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No se ni a donde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Y en escudios... Y en las mañanas solo reclamaré a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo No te niego que siento miedo Y ahora que te vas, prometo no olvidarme de ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te das, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti